Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx También hay deportes y está de una vez listo, listo y dispuesto, Alfredo Domínguez Muro, desde su gallola deportiva. Hoy no sé si tiene instalada la gallola en el estadio vacío del fútbol, que mañana inicia un mini torneo con ocho equipos, pero por fin, como sea, Chico Grande Mediano va a comenzar a rodar otra vez el balón en el césped. Y también sus comentarios sobre la reanudación después de cuatro meses del gran premio de la Fórmula 1. También va a ser una temporada mocha debido al coronavirus. Todo tiene que ver ahora con el coronavirus por donde le busquemos. Te saludo, Alfredo, como siempre, con mucho efecto. Adelante, ¿cómo te va? Yo mismo, Pepe, pues, un ojo al gato y otro al garabato, el que ruede el balón en favor. Este balón ruede en favor de la Liga MX. Es el momento en que se comienza a mover la economía de la Liga, que cobran todos los que están ahí. Este torneo, por fin, hoy por la noche, este cuadrangular en Ciudad Universitaria con los tres equipos de la capital, Maciel Toluca, y allá en Guadalajara, los dos equipos zapatíos, y también el equipo de Mataznán. Hay que ver estos partidos gigres, hay que verlos con ojo. Pero tampoco esperen que van a ser unos partidazos cerradísimos en donde se está jugando la vida. Es pretemporada, y la pretemporada se juega así como la vamos a ver. No esperemos, vamos a ver a los equipos. Cuidado, porque el que diga si Cruz Azul pierde, qué bárbaro también que iba y le quitaron el título. No, es una pretemporada que se extiende hasta el día diecinueve. Y ya estos se transmiten por Televisa y TV Azteca, son estos equipos que se transmiten, pero a través de estas empresas. Pero ya los de Fox Sports también ya reaccionaron, y los equipos del grupo Pachuca, junto con Cholos, y el equipo del Atlético San Luis tendrán su propio torneo, pero eso será la siguiente semana. Así que hoy rueda el balón sin público y con una nueva realidad. Lo mismo para la Fórmula 1. Los entrenamientos del día de hoy, las dos prácticas se vieron rarísimas. Sin público, sana distancia, sí se escuchaban más los motores. Estamos viendo una temporada típica, pero una temporada que finalmente arranca. Para los que se entusiasmaron con el tiempo extraordinario que hizo Checo Pérez, estuvo en tercer lugar constante, siempre debajo de los Mercedes que hoy dominaron de ida y vuelta, hay que recordarte que los tiempos importantes son los de mañana, son la calificación de mañana. Tenemos hoy, Pepe, prácticamente es el mismo escenario con el que despedimos el calendario pasado. No hay muchas modificaciones en los equipos, porque las inversiones son para el año que entra. Pero sí, algo importante, los equipos que tienen, los que venden motores, que es Mercedes, que es Ferrari, que es Renault, que es Honda, son los motores, pero antes te acuerdas que vendían los de segunda generación, hoy son parejitos. Esta es la ventaja que ha hecho el equipo Race Point, que vamos a verlo de cerca. Y vamos a ver a Red Bull con el motor Honda, que señala al señor Horner, el que maneja el equipo, dice, lo que aquí está ocurriendo es que tenemos un desarrollo mucho mayor de lo que hicimos antes. No habrá nada nuevo bajo el sol, vamos a tener, yo creo que un gran, gran premio, pero los bofetones, Pepe, de la parte media y baja de la tabla, ojalá las tradiciones de televisión nos dejen ver esto, porque van a estar muy, muy parejos. Yo te diría que todos se han desarrollado, pero cuando ven para arriba Ferrari, Red Bull y el equipo Mercedes, pues también se ha desarrollado y exponencialmente. El premio de México, te lo pregunto, Alfredo Domínguez Muro, porque ayer la jefa de gobierno, al dar a conocer un nuevo sistema de transporte popular de muy alta calidad, en fin, en el norte de la capital del país, le hicieron una pregunta específica sobre el gran premio de México y dijo que está sentada en conversaciones con los empresarios e inversionistas que tienen que ver con el gran premio de México, porque no hay que olvidar, en el autódromo hermano Rodríguez, se ha instalado desde hace ya un par de meses, un mes y medio, un hospital, un hospital de emergencia para atender a aquellos que requieren la atención médica necesaria por ser pacientes del COVID-19. ¿Qué va a pasar? ¿Van a tener que quitar ese hospital para poder llevar a cabo el gran premio? Pensamos a finales del mes de octubre, como está programado, primer día de noviembre. ¿O qué va a pasar? Porque de veras le interesará al empresariado que se reúne con inversión llevar a cabo un gran premio donde no van a tener ingreso alguno en materia del público presente. Recuerda que el año pasado, en los tres días que dura el gran premio, las pruebas libres, en fin, la calificación y la carrera, se reunió un público superior a los 320 mil, quizá 330 mil espectadores, con boleto pagado, etc. Y eso es una entrada muy fuerte, muy importante. Los empresarios podrán afrontar el no ganar dinero. Les convendrá arriesgar una buena cantidad para organizar aquello que es en serio, muy bien organizado. Estoy hablando de Ocesa, de CIE, en fin, de las empresas que están metidas en el gran premio. ¿Va a haber o no va a haber gran premio? Todavía es muy pronto para dar una respuesta tajante. La Federación Internacional de Automovilismo está asegurando que tenemos el lugar en el calendario. Sería el sexto gran premio de esta tercera época. Sin embargo, con la situación de la pandemia y sin público, quizá no sea conveniente llevarlo a cabo. En fin, eso lo deciden quienes ponen el dinero y quienes arriesgan su capital. Y la decisión final será una decisión política por parte del acuerdo entre todos, pero sobre todo encabezados por Claudia Ruiz Macié. ¿Tú cómo la ves? Pepe, yo veo muy difícil que se haga en el amplio de México. Prácticamente imposible. Hoy, en las condiciones de hoy. La empresa que maneja la Fórmula 1 está consciente de esto. Y sabe que toda la suite y toda la zona de PIT y todo el PADO está hoy convertido en lo más importante, que es un hospital. Viendo optimistas, y ojalá se fuera, gracias a finales de agosto, quincitos de septiembre, ya se pudiera desmontar el hospital, que lo dudo. Entonces, tendría que recuperar, sí, el autódromo y empezar a trabajar en esto. Es muy poco tiempo para el primero de noviembre, dos meses. Muy poco tiempo. Pero lo más importante es que, si no sabemos cómo se comporta el virus, eso, lo primero es lo primero. Y por otro lado, Pepe, hay otro problema. Brasil, que es el gran premio que le sigue a México, los pilotos no quieren escuchar, pero ni el nombre de Brasil se cancelaría ese gran premio. No quieren bajar al continente americano, aunque se está convenciendo a que Canadá sí pudiera organizar su gran premio. Después, Austin. Pero Pepe, las fechas ya están muy encimadas para que pudiera haber un gran premio en México. Y ahora, que Italia está proponiendo un gran premio más en la pista de Mugello, y que también Alemania propone dos grandes premios, sería salir de Europa solamente si van a Asia a estos grandes premios largos y, por supuesto, terminar en Varey con dos. Yo te diría que es muy, muy difícil hoy que en estas condiciones, y futuriando un poco, se haga el gran premio en México. No soy pesiquista, soy realista, mi querido Pepe. Pues muchas gracias, Alfredo, por este comentario. Así, comenzando nuestro noticiario de este viernes, fin de semana prácticamente. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Pepe, un abrazo igual. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.